Las autoridades del Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo con los médicos miembros del Movimiento Trabajo para Todos. El acuerdo incluye las mil plazas para los profesionales de medicina que hacen su servicio social o laboran como médicos residentes. Y dentro de ese presupuesto de salud van las mil doscientas nueve plazas. Y nos da tanta alegría darlo. Nos comprometemos a trabajar cuanto podamos para dar soluciones a nuestros colegas residentes, a nuestros colegas desempleados y a nuestros compañeros de lucha, a los empleados de post-salud. Con este acuerdo se pone fin a una demanda de más de treinta años. Veinte años de un partido político llamado ARENA y han habido diez años de un partido político llamado FMLN. Ambos estuvieron de espaldas ante este problema. El ministro de Trabajo aseguró que se busca el bienestar de todos los profesionales de la salud. Los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele lo único que le piden a los médicos es que traten a los pacientes con dignidad. Porque eso es un círculo que revierte realmente todo el vicio que ha habido. En los próximos días también se buscará un acuerdo con los empleados de post-salud. Ángelida Eta, Telenoticia 21.